Hola que tal amigos hoy les mostraré como instalar la Gcam para el Samsung A70. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la Play Store y escribir Gcamator. Ahora toca instalarla. Una vez que termine la instalación podremos abrirla. Esta aplicación sirve para poder buscar el mejor APK de la Gcam para el Samsung A70, así como si tuviéramos otro equipo podemos usarla para verificar que la Gcam es compatible y en dado caso que lo sea poder instalarla. Para poder instalarla solo le tendremos que dar en la parte que marca el nombre de nuestro dispositivo, en mi caso me lo marca como Samsung SM A705MN, al darle veremos que me indica que la versión más estable es la Gcam 7.4. Presionaremos en la parte morada que dice Start Download y comenzará la instalación. En dado caso que nuestro dispositivo no tenga permiso para instalar aplicaciones de fuentes desconocidas nos mostrará este mensaje, le daremos en la parte que dice Configuraciones y le concederemos permisos. Para poder instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. No se preocupen esta APK la investigue correctamente y no contiene ningún malware por lo que pueden estar tranquilos de que no dañara su equipo. Un pequeño consejo que les doy es que, cuando acaben de instalar la APK, vuelvan a desactivar la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Regresaremos a la aplicación dándole atrás y ahora si nos mostrará el mensaje de instalación, le daremos en Instalar. La instalación puede tomar algunos minutos. Una vez que termine la instalación, podremos darle en Abrir y listo, ya tendríamos la Gcam en nuestro Samsung A70. Para ver las configuraciones de esta aplicación, seleccionaremos la flecha que se encuentra en la parte superior. A primera vista podemos observar las configuraciones más básicas, como lo sería activar y desactivar el flash, así como activar y desactivar el balance de blancos automático, en fin. Para ir a las configuraciones avanzadas, le daremos al engrane de la parte de abajo del menú. Aquí podemos encontrar las opciones de activar y desactivar el GPS, el sonido de la cámara, las sugerencias de Google Lens, los gestos, usar la cuadrícula, indicar la resolución de las fotos, como muchos más. El uso de todas estas opciones dependerá de cada uno. Entre los modos de cámara principal tenemos, fotos, el modo noche, el modo retrato, grabar video. Y en la sección de más encontraremos los modos de foto panorámica, foto esférica, cámara lente y timelapse. Todos estos modos funcionan correctamente. Por otra parte en la cámara principal, encontraremos algunas configuraciones extra como lo sería iluminación para selfies, el cual usar el brillo de la pantalla como un flash, retoque facial para mejorar las fotos. Entre los modos que tendremos sería el de cámara, retrato, modo noche. La opción de video por la cámara delantera no funciona sería el único apartado de esta aplicación que no funciona por lo que deben de tenerlo en cuenta, ya que al momento de intentar grabar un video por la cámara delantera esta se cerrará. Ahora los dejaré con unas comparaciones de la Gcam y la cámara nativa de nuestro equipo para que puedan juzgar los resultados entre una cámara y otra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En mi experiencia utilizando la Gcam, puedo decir que si he notado mejoras en la toma de fotografías y más con poca luz tomando fotos con muy buen detalle, si tuviera que mencionar un problema de la aplicación sería en el apartado de grabar video con la cámara frontal ya que sería lo único que no podríamos hacer, pero fuera de eso es una muy buena aplicación para todos aquellos que les guste tomar fotografías. Espero que este video les haya servido, les pido me apoyen compartiéndolo y dándole like, y si quisieran que probara alguna otra aplicación no duden en comentarlo en el apartado de los comentarios. Sin más me despido.